Música 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 Yo por favor, que no me quiero ir así, que parezco una yonki Yo tengo toallitas aquí, pero si yo tengo toallitas desmaquilladoras no lo tengo Tengo a mano mi billete, que no lo tengo controlado y me voy así como metiendo Simona la rotonda, Inés, dos vueltecitas como ayer Me he quedado así, mirad ahora la cara de ellos ¡Inés! Sí, quiero saber Buena cabeza ¿Quieres? ¡Carlo! ¿Quieres volver a los papilleros? ¡Adiós, papilleros! Inés, que casi te llevas a este colgador ¿A que no me había dado cuenta que estaba ahí? ¡Aaah! Mira, yo no he cerrado los ojos Un comentario para Teclo Sí Cuando Nouria ha llorado, a mí se me han puesto los pelos de punta Os lo puedo asegurar No, 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 no